¡Hey! Bienvenidos de nuevo a otro episodio de I'm Wanna Be The Guy. Esta vez será un episodio especial, porque no voy a comer. Así que bueno, dale. Nos quedamos aquí la última vez, después de matar al boss. Bueno, tengo que decir que he tranquilizado esta parte, para no quedar tan mal. Y aquí hay dos caminos a los que ir, y no sé cuál tomar exactamente. Puedo ir por aquí abajo, o por aquí. Por aquí está el boss, un boss que recuerde que era el peor, no me gustaba nada. Es como de Mario, ¿no? Es como de Mario. Vaya, se están... Bueno, lo que decía. Hay un boss... ¿Qué es esa cosa? Hay un boss de Mario... Me voy a tener que subir. Hay un boss de Mario... Voy a quitar el sonido, porque no... Hay un boss de Mario que tiene tres fases, y es muy largo, y no me gusta nada. Por aquí hay un boss que creo que es más fácil, pero lo que me cuesta es bajar. Ya veréis por qué. O sea, ahora tengo que bajar y hacer una especie de zig zag que no me suele salir. Si no me sale en esta, voy al boss de Mario Bros. Ahora tengo que correr, 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 seguir corriendo. Vale. Ahora... Esta parte es bastante... Cabrona. Todo es muy, muy pequeño. Y tienes que hacerlo todo al milímetro, mierda. Otra vez. Otra vez. Vamos... Vamos... Ah, casi me mato. Ah. Vale, vale, vale. Esta vez lo consigo, esta vez lo consigo. Voy a poner el sonido otra vez, porque... No está. ¡Me voy a venir la puta! ¡Mierda! 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 Vale, vale. Esta vez sí, esta vez sí. En... K. Vamos allá. Uh... 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 Sí. Sí. Y cuando llegamos a este boss... Como podéis ver, es el de Mario Bros. Y como podéis ver, es el de Mario Bros. Así que... El truco de este boss... En la primera fase es quedarse aquí, lanzar a una bombita... Y tendrás que dispararle a la bombita y hacer que explote al boss. Y matarle. Ahora cuando vuelva... Le tengo que... Disparar a la bombita... ¡Mierda! Vale, así no era. A ver, otra vez, otra vez. Ahora lanzo a la bombita... Esta vez sí, esta vez sí... Y... ¡Mierda! Ah... Cómo odio estos dos. Venga, esta vez, esta vez, esta vez sí, esta vez sí... ¡Joder! A ver si esta vez sí... ¡Ahora! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! A ver... A ver... No... ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Joder! Chaval. No acierto. En serio. ¡Qué mierda! Uh, puta madre casi me mata. ¡Joder! Gracias a Dios Vale, llegamos a la segunda fase Queda un truco para disparar más rápido Vale, este es fácil Lo que hay que hacer ahora, creo, sí, ahora Disparar a esto Esto es lo más rápido que se pueda Vamos, mano pajera, mano pajera Bien, bien, bien Ahora hay que hacer el truco de disparar rápido Para pasarse esta fase a la primera La fase más asquerosa que existe en el juego Oh Dios, no me acuerdo de esto Oh Dios, casi muero Puta madre Oh, oh, la puta madre Oh Dios, chavo Mierda, no me lo... Mierda Qué cerca, qué cerca he estado, qué cerca Bien, bien, bien Vale, ahora solo tengo que saltar la pelota ¡Salta la pelota! ¡No! Vale, pausaré aquí y lo pondré de nuevo cuando llegue a esta fase Hasta Y bueno, volvemos otra vez A la fase tercera Vale, está bien Esta vez sí, esta vez sí, esta vez sí Vamos a darle El brazo ya de tanto Disparar Venga, puto, muévete Date prisa Hijo de mierda Esta madre No está funcionando el truco No está funcionando el truco Oh Dios No está funcionando el truco Porque no me ha quedado el truco Mierda, no me mata Mierda, no me mata Puta madre Qué cerca he estado Qué cerca Oh Dios Esta vez sí Vale, vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? ¿Tengo que saltarla o no? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Oh Dios Gracias a Dios Oh, sí Sí Oh, bien, 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 bien Vale, vale, vale Nos hemos pasado a este bosque Venga, venga Uh, no me acuerdo esto En realidad no No me acuerdo exactamente Cómo se hacía Vale, hay que practicarlo un poco Porque no me acuerdo Cómo se hacía eso A ver Vale, era Mierda Vale, vale, vale Venga A ver Nunca me acuerdo Cómo se hace esta Mierda Es que ahí Salta así Porque hay un botón abajo Si lo pulsas Hace una trampa Aquí más o menos Aquí hay un botón O este, no sé Hay un botón que si lo pulsas Activa una mierda aquí O aquí No sé Y te jode Vale ¿Ves? Ese es el botón Que no hay que activar A ver Me va a costar esta parte Más que el bos Porque parece que sí Mierda Como odio esos saltos pequeños Los odio A ver Mierda 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 Sí Sí Se me jodió el juego Se me jodió el juego Me he reiniciado Vale Vamos a esta fase Mierda Madre Vale, vale, vale Mierda 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 Dispara aquí Mierda 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 Esta parte no es muy complicada Muere cabrón No, mierda Tengo que esperar aquí Ah, mierda 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 Vale Esa plataforma de ahí Creo recordar que se caía Sí, sí, sí Oh, oh Wow, eso ha sido pro Eso ha sido muy pro Eso ha sido muy, muy pro Vale, que venía aquí Vale, tengo que matar a esas Vale Oh, mierda ¿Cómo se supone que mato a ese? Así Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, aquí Aquí creo que Ah, mierda, mierda Vale, esos se caían para abajo Creo recordar No, puta madre De nuevo tengo Vale, pero esta parte es fácil Ah, mierda 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 y baja los... Puta madre Puta madre Tengo que hacer más rápido Ahora, ahora, ahora Salta Vale Mierda Mierda No he matado ni... Imposible Mierda Vale Nada, esto es fácil Vale Venga Venga Oh, vale Llegamos a esta parte Una de las peores partes del juego Porque es lenta de cojones Según podéis apreciar Hasta que bajan las plataformas Oh, Dios mío Espérate, si me mato Oh, oh, oh Vale, sale aquí Como me lo pase la primera ¿Qué me dais? ¿Qué me dais? Madre mía Vale, esta parte es fácil Esta parte es difícil Me toca, no me toca Me toca aquí No me toca, no me toca Vale, vale Tengo que mover un poco Un poco Como... Oh, Dios Oh, men Ah Qué cerca Están tan cerca Y tan lejos Ahora Vale Vale Vale, vale Esta parte, esta parte ¿Me toca? ¿No me toca? Creo que no toca No toca, no toca Vale, vale, vale Venga, venga Me voy a pasar 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 Venga, venga, venga Qué lentitud Es que es lento Si mueres después Pues te joden Te joden Porque si mueres Tienes que hacerlo todo Otra vez Y esperar 50 horas Otra vez Venga 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 Aquí, así Vale Vale, vale Vale Venga Vale, ahora tengo que esperar A que esto suba de nuevo Ay, qué parte más aburrida Voy a ponerle música Porque si no nos aburrimos Venga Venga ¡Suscríbete al canal! Me la he pasado, sí señor, sí señor Esta parte es difícil también, ¿eh? Esta parte de aquí de saltar Mierda Mierda Ah, en verdad, esta parte es asquerosa Mierda Mierda Puta madre Puta Vale Mierda 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 Joder Ah Ah Me va a costar Puta madre Puta madre Puta madre Vale, bien, 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 bien Esta parte no es difícil en realidad, es fácil Hay que tener cuidado con las pino Mierda Tengo dominada ya la primera Mierda, porque Una vez que lo haces ya te sale, pero la segunda no me sale Vale, bien Vale, bien Ya está No, puta madre, casi me voy Vale, vale, vale Ah, ¿por qué? ¿por qué? Ah, siempre ¿Cómo puedo caer en lo más fácil? No, puta, puta madre Le voy a dejar decir, puta madre Uh Que bueno Ahora diré Oh my god Ah Vale Ahora Vale, vale, vale Esta parte de aquí es Jodidamente asquerosa Jodidamente asquerosa ¿Vale? Venga Venga Vamos a ver qué tal Mierda Si no era Bueno, ahora me lo paso todo más rápido Bien Eh, una vez te lo pasas, macho Te lo pasas otra vez Como si Ya es una mierda Ya me la paso más rápido Ya no No, no, sí, sí, sí Me la paso ya rapidísimo Antes Tengo que intentarlo diez veces Ahora Solo Una Y esta también Vale Venga Hay que esperar a que dispare para saltar Ahora Vale Ahí va bien, ahí va bien Si sigo moviendo mucho Pausaré desde esa parte Mierda ¿Qué está pasando? Mierda 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 Otra vez me voy a quedar estancado ¡Está fuerte! Vale 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 No se mata Si no, si muero esta vez No pausaré desde allí Mierda Y volvemos de nuevo A esta parte Asquerosa Vamos a ver Ah, oh Mierda De nuevo aquí Voy a seguir pausándolo Hasta que me salga Eh Ah Mierda Que Que Tanto de nuevo Y volvemos una vez más A esta parte Llevo intentándolo 15 minutos A ver Joder Joder Como odio esta parte De verdad La definitiva Mierda Casi Mierda Si 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 Bien Bien Vale Aquí Si se supone que hay que activar lo de on Porque si no Muero Esta parte Quiero recordar Que no era Muy difícil Creo Solo Hay que tener Precisión Vale Vale Bajar despacito Vale Eh Ah ya Claro Aquí te salía un bicho Vale 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 Hay que hacer con un Minisalto ¿No? Así 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 Que susto El río este Te sale Y ahora hay que Cámona No quiero saltar demasiado Porque me Vale Y ahora hay que volver a darle Al Ond Vale Venga 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 Por favor Vamos a salir a la primera Si 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 Vamos Si Llegamos a la parte de Castlevania Pero Lo vamos a dejar hasta aquí ya Suficiente por hoy Suficiente por hoy Así que bueno Nos vemos en la próxima edición De Almano y de Guy Hasta luego